Hoy para esta comisión directiva, y en lo personal, realmente es un gran momento. Esto hace dos meses atrás parecía imposible poder tener el gato nuevamente en su casa, el lugar donde merece. Y bueno, ha sido una semana muy dura porque fue el final de esto, que él puede estar acá. Realmente por un momento parecía que era imposible que él pueda retornar a su casa. Pero bueno, finalmente se dio y para esta comisión directiva, como dije, es un verdadero orgullo. El miércoles pasado, cuando estaba todo prácticamente caído, seguía quedando una luz de esperanza para poder concretar esto. Y no me voy a olvidar cuando el gato del jueves a la mañana, muy temprano, con dos horas de diferencia con México, nos pusimos a hablar y se pudo refletar esto. Esto fue un momento raro, no solamente de alegría, sino también un momento de emoción, porque uno antes de ser dirigente es hincha. Y para un hincha, realmente que pueda volver Mauro a su casa, es un verdadero orgullo. Yo quiero destacar que el gesto del gato, para que se den las condiciones de su vuelta. Es muy importante que todos los hinchas lo sepan. El valor de su actitud, su auténtico sentimiento de hincha, lo puso por encima de todo. Acá la realidad es que, sin el esfuerzo de él, hoy no estaría acá. Es el sentido de pertenencia a Leproso, que pesa mucho más que cualquier interés económico, en un contexto donde hoy muchos jugadores cambian de camiseta por un contrato en dólares. Así que, realmente es un orgullo y lo único que tengo para decirle, y ya dejarlo para que el gato pueda hablar, es agradecerle nuevamente por estar acá. Así que, bueno, públicamente, todo lo que pasó y que él esté acá, es todo mérito de él, porque resignó a muchos para poder estar en su casa. Y eso es algo que en el fútbol de hoy en día, no solamente a nivel país, sino a nivel internacional, no pasa. Así que, bueno, más muestra del amor a la camiseta que tiene Mauro, imposible. ¿Tanto? Muchas gracias. De volver a mi ciudad, de volver al equipo que me vio nacer. Bueno, llego con las expectativas de siempre, de hacer un buen torneo, de dejar a Newell en una posición lo más alto que se pueda, con la misma ilusión de siempre, de, bueno, en lo personal tratar de hacer las cosas bien. Y en lo grupal, que, bueno, ya conocí en el grupo, la verdad que es un grupo muy bueno. Y, bueno, lograr cosas importantes, ¿no? Más que nada. Mauro, ¿cómo te va? Estamos en vivo para el 2 a 14. ¿Cómo estás físicamente? No has tenido muchos minutos en México. ¿Cómo te sentís según las personas que estuvieron en el entrenamiento? ¿Te han visto muy bien entrenar en el día de hoy? Sí, sí, la verdad que, bueno, en lo físico estoy bien. Estuve trabajando mucho en México. Sí, la realidad es que me falta por ahí un poco de ritmo futbolístico, pero semana tras semana lo voy a ir agarrando. Y, bueno, ya seguramente estoy en la lista de concentrados. Así que, bueno, veremos si tendrá algunos minutos o no. Eso lo decía el técnico. Mauro, estamos en vivo para Zapping Sport, por Radio 2. Te traslado nuevamente esta consulta que nos hacen los hinchas. Que esperan verte. ¿Hay una posibilidad de que en algunos minutos tú eres independiente? ¿Y cómo te sentiste ayer en tu primer ensayo futbolístico? Bien, bien. La verdad que me he sentido bien en la práctica de fútbol. Bueno, hablé con Omar, me dijo de cómo quería jugar y todo. Y, bueno, la verdad que espero adaptarme y acoplarme lo más rápido posible al equipo. Por lo pronto estoy en la lista de concentrados y, bueno, veremos cómo termino la semana. Y la verdad que me siento bien para estar por ahí algunos minutos. Tengo muchas ganas, así que, bueno, esperemos a ver cómo que sale. Tato, ¿cuánto tuvo que ver también el cabezón Manardé? Lo que me decían, te mandaba todos los días mensajes para que vuelvas. Más allá de que la decisión. ¿Y en qué consta también esta decisión, teniendo en cuenta que tal vez San Lorenzo ofrecía el doble, el triple de sueldo, esta vuelta a Ñuva? Sí, la verdad que el Cabeza, bueno, me mandaba todos los días mensajes. Tanto él como el Negro Figue, bueno, el Rayo, grandes amigos que me ha dejado el fútbol. Y, bueno, ya he llegado a un momento que era una decisión personal. Pero, bueno, sí resigné en muchas cosas por volver acá, pero la verdad que no me arrepiento de nada porque es el club al cual amo mucho, al cual me vio nacer y al cual le debo mucho. Estoy muy feliz. Y, bueno, ahora toca lo más lindo que es jugar al fútbol. Bueno, Gato, buenas tardes, tanto tiempo. Buenas tardes. Bueno, ¿consideraste en algún momento lo de San Lorenzo? Digo, cuando el juez todo parecía indicar no aprobar el contrato, tuvo que la dirigencia continuar con esa reunión que duró casi 24 horas. Digo, me costaba, y a los hinchas de Ñuva, nos costaba imaginarte con la camiseta de San Lorenzo. Pero si por ahí era el precio que tenías que pagar para regresar al fútbol argentino, algunos jugadores lo han tenido que hacer. ¿Te pensaste, te viste con la camiseta de San Lorenzo o nunca lo consideraste? La oferta, más allá de la diferencia, a favor, en lo económico. Sí, por ahí, bueno, era difícil quedarme sin jugar al fútbol seis meses o un año. Sí estaba en la consideración. Estoy muy agradecido al presidente de San Lorenzo que también tuvo mucha paciencia. Pero bueno, mi cabeza solo estaba en Ñuva, uno prioriza otras cosas y bueno, no hay nada más lindo que estar en mi ciudad con mi hija que ya está grande y que pueda venir a la cancha. Tanto mi hija como mis padres o mi familia que me vean en el club, donde cual somos hinchas. Sí que estoy agradecido a varios llamados de varios técnicos del fútbol argentino, pero bueno, ese es el escudo al cual amo y bueno, la verdad que no me arrepiento de nada. Bueno, Mauro, retrocedo a una semana atrás, cuando se definió nuestra historia, ¿cómo viviste esas horas previas? Porque quizás ese llamado el día jueves por la mañana, Cristian, no digo sorprendió porque se trabajó también para que regrese, pero sin lugar a dudas, imagino que vos también lo viviste con mucho nerviosismo. Sí, la verdad que cuando Cristian me da la noticia que el juez no autorizaba y que había que aceptar lo que había, no lo dudé ni un segundo. Cuando me dijo que estaba en mis manos, solo lo llamé para decirle que iba, pero sí, la verdad que se me vino el mundo abajo cuando el juez, y parecía que no se podía venir acá, pero por suerte terminó todo muy bien. Gato, ¿cuál es tu meta como jugador? Y bueno, si tendríamos que tomar un informe como referencia para que el hincha se ilusione con la vuelta de aquel Mauro, ¿qué deberíamos pensar? No, no, la verdad que me siento bien. Sí, cuando llegué a México tuve una lesión, un desgarro, donde bueno, no me permitió jugar algunas fechas. Terminé jugando y el segundo semestre jugué las 10 primeras fechas y después alterné en el banco y todo. Pero bueno, estoy en un momento muy bueno de mi carrera, donde tengo muchas ganas, donde tengo, bueno, vengo a aportar al equipo mi granito de arena. Y bueno, la verdad que soy muy optimista, que me voy a poner bien en lo futbolístico y bueno, tratar de ayudar de donde me toque. Mauro, buenas tardes. Debutaste con la 33, usaste la 7, la 10, ¿ahora? Sí, bueno, al saber que está la 10 ocupada voy a volver al número 33, en el cual, bueno, inicié con esa acá y fue, bueno, la que estaba usando en México también. Entonces, es un número que me gusta. La 10 también, la verdad que me gusta mucho, pero bueno, está ocupada. Así que voy a agarrar la 33. ¿No está animada a pedirla? No, no, como está ocupada prefiero, no, no, pedirla no. Las dos son muy lindas, así que me quedo con la 33. Mauro, más allá de que el contrato sea por un año, ¿pensás que esta vuelta puede ser definitiva? ¿Te imaginás también retirándote con la camiseta de años, más allá de que te quedan varios años como futbolista? Sí, no me retires. La verdad que sí, uno siempre sueña con, bueno, por lo menos yo me gustaría retirarme con esta camiseta. Por lo pronto firmamos un año de contrato y, bueno, en el futuro se verá. Hoy quiero ponerme bien para tratar de estar el viernes y, bueno, ir partido a partido y sacar muchos puntos y cambiar esta situación. Gato, en la vez anterior que estuviste, daba la sensación que había más figuras, ¿no? Además de vos compartías con Nacho, con Maxi. Esta vez el plantel tiene más jóvenes, ¿sentís que te necesitaba aún más uno de los motivos también que te hizo decidir venir a darle una mano, a poner a New West en lugares donde la gente lo quiere ver? Sí, como digo, la verdad que se extrañan jugadores de elite, como La Fiera, como Nacho. Pero, bueno, hay un grupo muy sano, muy bueno, hay grandes jugadores y trataremos de dar el máximo para dejar a New West donde tiene que estar. Así que, bueno, como dije antes, vengo a aportar lo mejor de mí, con la misma humildad y el mismo sacrificio de siempre. Mauro, estamos en vivo para Rosero Nuestro vía streaming. Consultarte si en un futuro cercano, lejano, tal vez inmediato, te ves jugando nuevamente con Maxi Rodríguez con esta camiseta y por qué no, Nacho. Sí, sí, Dios quiera. La verdad que apenas salió la noticia que venía, me han escrito, estamos siempre en contacto con ellos y, bueno, hay una amistad. Ojalá vengan lo más rápido posible. Se los necesita, tanto fuera como dentro de la cancha. Son grandes personas y, bueno, uno como jugador y compañero le gustaría tener esa clase de jugadores, ¿no? Te traslado la pregunta del hincha. Ayer la práctica no la pudimos ver. Dicen que estuviste muy bien. Quiero profundizar un poco por ahí en lo que decías. Estoy en la lista de concentrados. Del 1 al 10, en ritmo futbolístico, ¿cómo te sentís si el viernes te toca jugar? No, me siento bien. Seguro que no estoy 10 puntos, pero estoy bien. Ayer me sentí bien en una posición. Omar me puso que me sentí cómodo. Pero, bueno, esto va a ir mejorando semana tras semana. Así que hoy por hoy me siento bien. Seguramente voy a estar mejor. Y, bueno, la ansiedad y las ganas hacen que yo el viernes quiera estar un rato, aunque sea. Bueno, acá, Mauro. Poniéndote bien a punto físicamente. ¿Te ilusionás con un llamado a la selección, teniendo en cuenta la reestructuración que se plantea? No, a ver, como digo, quiero ponerme bien físicamente y ritmo futbolístico. Y, bueno, la meta corta que tengo es, bueno, este semestre, puede tratar de sacar la mayor cantidad de puntos para el promedio. Y el día a mañana, si todo va bien, después veremos. Uno no pierde la ilusión nunca de esa. Pero, bueno, hoy tengo la cabeza puesta acá. Mauro, ¿dónde te ves jugando? ¿Por delante un doble 5? ¿Vas a tocar al costado? ¿Está claro que es una vista previa? No, no. Seguramente, sí, que me ha tocado, por lo menos en México, esta última etapa. He jugado de falso 9, he jugado doble 5, de volante por derecha. Pero está claro que mi posición es enganche, media punta. Y, bueno, ayer Omar me ha aprobado de media punta atrás del 9. Así que seguramente me va a utilizar en esa posición. Gato, Alejo te preguntaba por la camiseta. La 33 del viernes, ¿cuántos pedidos ya tenés? Y si tiene dueño o dueña, en lo que será oficialmente tu segunda vuelta para tu tercera etapa. Sí, sí, ya me la han pedido mi familia, mis amigos. Pero, bueno, por lo pronto tengo que hacer una chiquita para mi hija. Gato, el último mensaje para el hija de Newell, que también, como habrás visto en redes sociales y demás, y me imagino también en tu teléfono, hicieron mucho, me imagino, para que vos vuelvas. ¿Qué mensaje le darías y este reencuentro que aparentemente puede llegar a ser el viernes? No, la verdad que, bueno, estoy agradecido. La muestra de cariño que me han brindado. Hacía mucho que no veía a mis padres ayudar de emoción. Así que, que es muy lindo, es gratificante y el cariño es mutuo. Como siempre digo, es lindo llegar al estadio, jugar con cancha llena todos los partidos. Y, bueno, uno extrañaba eso. Así que, que hoy estoy acá, agradezco a los hinchas. Y, bueno, como siempre digo, espero dar lo mejor de mí, con el sacrificio de siempre. Y, bueno, siempre mirando para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!